Bienvenidos a E-Electrónico Automotriz desde cero. En este video veremos como instalar un cortacorriente a la batería del auto. Esto lo realizaremos utilizando un relé para baterías universal con control remoto. Este producto lo encuentras en Aliexpress, tiene un precio de $305.46 y tiene una capacidad de 120 amperes y trabaja entre 12 y 14 voltios de corriente directa. Esto que vemos aquí es lo que viene en la caja y este es su manual. Como ya les he explicado anteriormente, los relevadores se pueden conectar a tierra o se pueden conectar a corriente. Este es el circuito de tierra, si quieres hacerlo así, y este es el circuito de corriente, si tú decides conectarlo de esta manera. Entonces, aquí estamos viendo nuestro relevador de cuatro puntas, las terminales 87, 85, 86 y 30. El 30 va conectado al negativo de batería. El 86 irá conectado a positivo de batería. El 85 también va conectado a negativo. Y el 87, si entró tierra por el 30, va a salir tierra por el 87. Entonces, esto de aquí va a ser la tierra que sale. Aquí se va a conectar a nuestra batería por este lado negativo. Yo voy a utilizar este circuito, que es el de la conexión a positivo. Aquí vemos que nuestro terminal 30 se conecta a la batería. Y el terminal 86 también va conectado a batería. El 85 va a negativo. Y por el 87, si por el 30 ingresa corriente, por el 87, pues va a salir lógicamente corriente también. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro relé para batería universal. Tenemos las terminales 30, 87, 85 y 86. Es de cuatro puntas. Vamos a conectar la terminal para batería, la rondana y la tuerca en el número 30. Ahí ya queda instalada esa parte. En la terminal 86 ya tiene un cable que irá conectado a positivo de batería también. Es este cable de aquí. Y tiene su terminal. Esta terminal también la vamos a conectar a positivo. Esta terminal de tierra la vamos a conectar en el 85. Aquí ya la conectamos. Aquí en el 87 vamos a conectar un cable que venga de la batería. Y aparte lleva nada más esta tuerca. Así queda ya la pieza armada. Vamos a comenzar desconectando el positivo de batería. Si tu auto es nuevo, conecta un salvamemorias antes. Listo. Ahora voy a conectar esta terminal en el positivo de batería que quedó solo ahorita. Siguiente paso. El cable rojo del 86 lo vamos a conectar a positivo. ¿Dónde hay positivo? En todos estos tornillos vamos a conectarlo aquí. Aquí. La terminal 85 va conectada a negativo o tierra. Vamos a ponerle un cable que llegue desde el 85 hasta el negativo o tierra. Ahí quedó conectado. Ahora, por último, vamos a conectar un cable a la terminal positiva de batería, la que estaba conectada al principio. Yo conecté este cable delgadito de aquí, de un extremo va a la terminal de batería y en el otro extremo le puse esta terminal que la vamos a conectar al 87. Y listo. Así queda nuestra conexión. Activamos. Y se escucha un clic. Desactivamos y se escucha el otro clic. Entonces, vamos a probar primero activado. Ahí está. Veamos que sí se ve corriente en el auto. Entonces, encendemos. Y ahí está. Enciende normal. Ahora, apagamos y vamos a desactivar. Y ahora vemos que... Nada. Está muerto el auto. Entonces. Vamos a activar otra vez. Solo para que quede bien evidenciado. Activamos. Ahí está. Ahí está. Entonces. Esta es la manera correcta de instalar un cortacorrientes a la batería del auto. Aquí, obviamente, ya cuando vayan a instalar ustedes, este terminal de aquí, tienes que ponerlo como el de abajo. Este cable de aquí, ya al momento de instalar, puede venir a un tornillo de chasis, del bloque del motor, del alternador. O también a negativo de la batería. Esto de aquí, obviamente, lo van a eliminar este terminal. Y van a ver la manera de unir esos cables que tengan aquí, con este de acá, y que quede todo aislado. Esto no va a ir así, es nada más para el ejemplo. Entonces, por mi parte es todo. Suscríbanse al canal, y nos vemos hasta otro video.